Pues seguimos con un diferente reporte y Pedro Pablo Kuczynski, veterano economista del Banco Mundial, ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales más reñidas en Perú durante los últimos 54 años. Anunció el jueves la entidad organizadora de las elecciones. Su rival Keiko Fujimori todavía no acepta su derrota. Cuatro días después de los comicios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, dijo que las actas electorales habían sido procesadas al 100% y que Kuczynski ganó 50,121% de los votos comparado con el 49,879% que logró la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de asesinato y corrupción. El anuncio lo realizó el jefe de la OMPE, Mariano Cucho, Frente Observadores de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos y el Centro Cárter. Y tenemos que trabajar como un solo país, con muchas opiniones, muchos puntos de vista, pero el Perú es un país grande. Con esta información hacemos la última pausa comercial.